Con casi 50 años siendo un líder experto en el cuidado de la piel, Oriflame brinda calidad sueca, resultados visibles y excelencia científica. Ahora estamos haciendo avanzar aún más las fronteras de la ciencia. Casi una década de investigación de alta tecnología ha producido nuestra más innovadora solución anti-edad, una marca revolucionaria en el cuidado de la piel que elevará tu negocio. Novage, impulsado por la ciencia, con el poder de las plantas. Oriflame presenta Novage, cuidado para la piel, hecho a la medida para atender los 12 signos de envejecimiento identificados por Age Reflect. Elige tu línea con base en tu preocupación principal. True Perfection, corrige la piel opaca, textura irregular y minimiza los poros. Bright Sublime, aclara el tono y elimina las manchas. E-Collagen, reduce las líneas de expresión y arrugas. Ultimate Lift, reafirma y redefine el contorno facial. Cada línea obtiene su poder de extractos de células madre vegetales y tecnologías avanzadas, desarrolladas en los laboratorios Oriflame. Plant stem cells are the original source of vitality. They can infinitely recreate themselves, as well as produce all of the cells needed by a plant to live. We discovered that stem cells from certain plants possess a unique anti-aging properties. And Novage is supercharged with this regenerative power of these naturally potent stem cells extracts. Cada línea ha sido probada clínicamente, así como por los consumidores. Objective clinical tests have proved the skin enhancing benefit of each range. It means that the effectiveness of Novage has been scientifically proved. The consumer test with feedback from real women have confirmed that we have fulfilled customer expectation of quality and performance. Novage es la solución científica para una piel hermosa, sin importar tu edad. Oriflame presenta la línea de productos para el cuidado de la piel Novage. True Perfection Línea anti-edad avanzada en el perfeccionamiento de la piel contra los signos prematuros de la edad. La crema de día obtiene su poder de extractos antioxidantes de células madre de la planta de acaí. We have enhanced the True Perfection day cream with an antioxidant stem cell extract from acai plant. This gives instant and long-lasting hydration. It also strengthens the cellular metabolism and actually protects against the damaging anti-aging free radicals. So True Perfection is clinically proven to reduce wrinkles and fine lines, minimize pores and give great radians and hydration. Bright Sublime Nuestra nueva y avanzada línea anti-edad que reduce manchas, arrugas y aclara el tono de la piel. Bright Sublime is powered by two innovations. The first one is our patented multi-brite technology that prevents and targets melanin production in the skin. This visibly reduces dark spots but also lightens up the complexion. The second one is the anti-wrinkle stem cells from the gardenia plant. This one stimulates a natural production and actually boosts the collagen in the skin. So Bright Sublime visibly reduces dark spots by up to 50% and lightens up the skin by up to 40%. This is visibly proven. E-Collagen is powered by our patented tri-peptide technology that supports collagen creation. It also stimulates the cellular activity in the skin and it strengthens the antioxidant defense system. The Sun-Sci plant stem cells boosts the production of collagen but also makes sure it doesn't break down. So a collagen is clinically proven to reduce both the width, the length and the depth by up to 33% of wrinkles. Ultimate Lift El mayor avance científico que reafirma y redefine el contorno facial. Ultimate Lift Ultimate Lift is powered by our unique discovery, Asparto Lift, a patented technology which is the result of seven years of research carried out here at the Oriflame Skin Research Institute. Asparto Lift targets the fibroblasts, the dermal cells producing the skin elastic fibres. And when they age, fibroblasts become more and more rigid and less active. But when we treated the cells with Asparto Lift, the flexibility and activity were restored. The cells were truly rejuvenated. Ultimate Lift is clinically proven to restore the skin balance by 70% in just 12 weeks for a more lifted and more sculpted look. Maximiza los resultados de No Beige al utilizar el sistema anti-edad y la rutina de belleza desarrollada por Oriflame para acentuar la juventud y cuidar de la piel. Paso 1 Limpiar y tonificar y retirar el maquillaje, células muertas e impurezas, dejando tu piel perfectamente limpia y preparada para los siguientes productos. Paso 2 El contorno de ojos está formulado para proporcionar la cantidad adecuada de ingredientes activos para esta zona. Paso 3 El serum Gracias a su textura ligera, penetra las capas de la piel para alcanzar de manera efectiva las células. Paso 4 Las cremas de día contienen el filtro SUVE para ayudar a proteger tu piel de los rayos del sol, Mientras que las cremas de noche son extra nutritivas para obtener la mayor ventaja posible de la actividad celular nocturna. Al seguir esta simple rutina de 4 pasos y 2 minutos por la mañana y la noche, permites que tu piel se vuelva más receptiva a las poderosas tecnologías de No Beige. Con el lanzamiento de No Beige y un nuevo, youth-enhancing skin care routine, Oriflame es ofrecer a mujeres de todas las edades una nueva, performance-driven skin care solución. Dereza por la naturaleza natural y tecnologías, es customizado a targetar las variaciones de la edad que realmente importan. Pero el No Beige set es también un herramienta muy eficiente de liderazgo para ti, que, como líderes, quieran construir tu negocio y lograr el mejor resultado. Porque tú, tu recruitas y tu downline, recibirá un adicional 20% más bonus points cuando tú buyas tu whole rutina en la forma de un set. El No Beige set también sirve como una gran herramienta de reclutación porque tus nuevos recruitos, desde el primer día en que se unen Oriflame, disfruten un precio favorito cuando compran la rutina en la forma de un set. Y cuando compran la toda set, también se cualifican directamente para el primer paso del programa de No Beige. Y luego recibirán beneficios adicionales que serán el comienzo de su viaje prósperante con Oriflame. Para obtener más información acerca de herramientas de venta y materiales de entrenamiento, visita MyPages en línea.